Llega el verano y la pregunta de siempre, ¿qué hacemos con los niños? De cara al verano lo que sí que hacemos son o campamentos de día por la mañana o ya nos dedicamos a hacer intensivos de cara a nuestros clientes y a clientes de fuera. Colonias infantiles para niños que nunca han montado a caballo o que están a un nivel de iniciación y pues eso, pues todo el tema del trato con caballos, manejo, montar, etc. Y luego los intensivos son ya para la gente que está en escuela y que quiere evolucionar y avanzar más ahora en un periodo estival que tiene más vacaciones y más tiempo libre. Luego intentamos meter los valores de cuidar el material, cuidar el animal, trabajo en equipo, que se ayuden entre ellos. Acaba la jornada, cae la tarde y también hay propuestas para todos. Tenemos por un lado lo que son paseos por el campo, que lo orientamos a tema familiar o tema de parejas o tema de niños con el padre, etc. Y la verdad que está funcionando muy bien. Nunca la gente monta sola, sin supervisión. Todas las actividades que hacemos aquí duran una hora. Pero no se crean que todo esto es llegar y salir. Siempre pedimos que vengan un ratito antes para preparar el caballo, cepillarlo, cogerlo de la cuadra, ensillarlo, etc. ¿Y cuál es el encanto de este paseo? Todo. El entorno es espectacular. El entorno, porque tenemos zonas que son súper verdes y dices, ¿cómo está esto aquí al lado de Zaragoza? Que no lo podíamos imaginar, que son como minibosques. Aquí en Zaragoza y de repente salimos al río y de repente vamos por un campo que está cultivado. Se cambian muy muchos escenarios. Y si además el paseo es por una buena causa, mejor que mejor. Este sábado hacemos una para la asociación Mowat Wilson, que es para un vecino de aquí de la zona, que es un niño de Alfajarín, que tiene 5 años. Y todo lo que destinamos con los paseos que demos aquí a niños y adultos en estas instalaciones, que vamos a cobrar 2 euros, irá todo destinado a la asociación para el beneficio de Eric y de los demás afectados, que hay 38 en España. ¡Gracias!